En los años 80, el deporte internacional estaba muy agitado. A principios de esa década, justamente en 1980, los Juegos Olímpicos en Moscú fueron boicoteados por los Estados Unidos de Norteamérica. Cuatro años después, la Unión Soviética decide no participar por el ambiente político internacional, llevando a cabo sus propios Juegos. Es en este contexto que en 1984 ocurre el primer destello norteamericano en la gimnasia artística femenina. Hoy, te hablaré de esta gimnasta estadounidense, Mary Lou Retton. Mary Lou Retton nació el 24 de enero de 1968 en Virginia Occidental. Descendiente de familia italiana, sus padres fueron Lois y Ronnie Retton. Ella era la menor de cinco hermanos. Cuando tenía cuatro años, su madre la inscribió en clases de baile y gimnasia en la Universidad de Virginia. Ella disfrutaba mucho estas clases. Fueron para darle un lugar menos peligroso que la sala de estar, para que pudiera practicar sus volteretas y saltos. A los 12 años, Retton ya se dedicaba a la gimnasia y competía, tanto nacional e internacionalmente. Ahí es cuando tienes que tomar tu decisión. Puedes ser parte de tu escuela o puedes dedicarte al gimnasio. No fue un sacrificio desalentador para mí, porque ya estaba teniendo éxito en mis competencias. A los 14 años, decidió mudarse a Texas, específicamente a Houston. Si has seguido este canal, seguro sabes por qué lo hizo. Por eso, decidió mudarse a este lugar para comenzar a entrenar con los entrenadores Marta y Bella Caroli. Retton conoció a Caroli en una reunión de diciembre de 1982, donde se cuenta que Bella le hizo algunos comentarios. Puedo ayudarte, no esperes demasiado. Es prácticamente imposible hablar de Retton sin mencionar a los Caroli. Según el Washington Post, su llegada fue solitaria y aterradora, ya que trataron de establecerse con su profesión mientras intentaban sacar a su hija de Rumania. Él estaba asombrado de que sus servicios no fueran una demanda inmediata. Pasó los primeros dos meses lavando platos en un restaurante en Los Ángeles, llamado Yellow Rose. No puede entender por qué los estadounidenses no quieren un entrenador con experiencia en los Juegos Olímpicos. En junio de 1981, Caroli anunció que había decidido irse a la Universidad de Oklahoma, rechazando muchas otras oportunidades para que pudiera enseñar. Y así, decidió dar clases en la universidad, donde se le proporcionó un subsidio de 25 mil dólares. Caroli también enseñaba tres horas al día, cinco días a la semana, en un club privado, que completaban sus ingresos con otros 22 mil dólares. Más aún, un automóvil, un seguro y un apartamento gratis. Sin embargo, para Caroli esto no era suficiente y no era lo que quería. No era mi objetivo de vida enseñar a los estudiantes universitarios a hacer volteretas. Pero, ¿cómo fue que llegó a Houston? Archer, un miembro de alto rango del Subcomité de Comercio de la Cámara de Representantes, usó su influencia para sacar a Andrea Caroli del país. Caroli dice que se mudó a Houston para mostrar su agradecimiento. Los Carolis se mudaron en febrero de 1982, convirtiéndose socios en un 25% de un club deportivo, comprando la propiedad en octubre de ese año. Puedes ver su historia completa en el video que tengo en el canal, donde hablo sobre toda su vida. El traslado de su ciudad natal a Houston, Para entrenar con el entrenador que formó a Nadia Comanesci, Bela Caroli fue aterrador, pero sabía que tenía que irse de casa si quería mejorar. Necesitaba competencia y críticas, y lo conseguía en su gimnasio. Sin él, probablemente habría formado parte del equipo olímpico, pero no lo habría hecho tan bien, eso es seguro. Bela Caroli decía de ella lo siguiente. Ella tiene el poder psicológico para superar los momentos en el que todos los demás se están desmoronando. Retton comenzó a demostrar que tenía lo necesario para hacerle frente a sus mayores rivales, las soviéticas. Sin embargo, nunca ocurrió ese enfrentamiento. Y no sabremos si en verdad hubiera sido capaz de superar a las soviéticas. Después de ganar su segunda Copa América, los nacionales y los ensayos olímpicos de Estados Unidos de 1984, Retton sufrió una lesión cuando estaba realizando una rutina de piso en un centro de gimnasio local. Se sentó para firmar autógrafos cuando sintió que se deserraba la rodilla, obligándole a someterse a una operación cinco semanas antes de los Juegos Olímpicos de verano de 1984. A Retton le extirparon dos fragmentos de cartílago de su rodilla derecha, para aliviar lo que ella describió como un dolor tremendo. Fue dada de alta el mismo día de su operación. Su cirujano dijo que Retton debería poder reanudar el entrenamiento en los próximos días, y debería tener suficiente tiempo para recuperarse, y así poder participar con toda su fuerza en los Juegos Olímpicos que estaban por llegar. Y cinco semanas después, se encontraba representando a su país en los Juegos de los Ángeles, en 1984. Sin las soviéticas en la competencia, su mayor rival en ese momento era Ekaterina Szabo de Rumania, que en la clasificación, para la generada individual, quedaba en segundo lugar por detrás de Marie-Lou Retton. Las chicas rumanas en la clasificación, habían cometido varios errores. Varios errores bastante sorprendentes, y a pesar de eso, conseguían la medalla dorada, adelantando a las estadounidenses en la final por equipos. Adrián Goriak, que si no lo conoces, puede saber quién es este titán de la gimnasia rumana, en uno de los videos de este canal. Él, llegó a decir lo siguiente sobre ese encuentro. Las chicas no estaban acostumbradas a una multitud tan entusiasta, esto causó emociones adicionales. En la final individual, la medalla de oro estuvo en juego, entre Marie-Lou Retton y Ekaterina Szabo, hasta la última rotación. En la cuarta rotación, Retton estaba por detrás de Ekaterina Szabo, por cinco centésimas de punto. Al entrar en salto, sabía que tenía que obtener un 10 para poder vencer a Ekaterina. Un 9.5 habría hecho que Retton empatara con Szabo, y habría significado que debería haber compartido la medalla dorada. Sin embargo, como en una película hollywoodense, terminaría coronándose como la mejor gimnasta individual en esos Juegos Olímpicos, al terminar en salto con una puntuación perfecta. Y así, convertirse en la primer gimnasta estadounidense en ganar una medalla olímpica de cualquier tipo en la gimnasia. Este fue el primer destello estadounidense que se vio en la gimnasia internacional, y que predecía el tipo de físico que tendrían a futuro las gimnastas. Don Peters, entrenador del equipo femenino estadounidense, dijo que Marie-Lou Retton tenía dos grandes cualidades que la ponían donde estaba. Primero, físicamente es la gimnasta más poderosa que jamás haya competido en el deporte y aprovecha mucho eso en sus volteretas y sus saltos. Marie-Lou Retton fue la primer gimnasta que la maquinaria capitalista estadounidense comenzaría a explotar. En 1985, el New York Post publicaba un artículo en el que mencionaba el cambio radical en su vida tras esa victoria olímpica. Antes de los Juegos Olímpicos solía comer, dormir y beber gimnasia, y eso era todo, pero después de ganar, fui bombardeada por todas estas otras cosas, y en este momento solo quiero mantener todo en perspectiva, hacer las cosas comerciales, seguir entrenando y tal vez tener algo de tiempo para mí. Creo que voy a necesitar algo de tiempo para ser una niña ahora, solo para mantener la cordura. Un año después de cambiar su leotardo y su sudadera por un traje de negocios, ya había firmado contrato con nueve grandes corporaciones, entre ellas IBM y General Mills. Se convirtió en estrella y autora de su propio programa televisivo. Fue portavoz de comerciales de cereales, calzado deportivo, pilas, shampoo, vitaminas, y otros productos variados considerados acorde a su imagen ultranorteamericana. Todos estos contratos la convirtieron en millonaria, pero un hecho era que todo este dinero estaba en un fondo fiduciario administrado por la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y Marilu Retton decía lo siguiente al respecto. Soy tan pobre como siempre lo fui, realmente. Recibo una asignación que paga todos mis gastos de manutención y entrenamiento, y queda suficiente para la ropa, pero eso es todo. En cierto modo, me alegro de que funcione así, porque ahora sé que el dinero estará ahí en el futuro cuando lo necesite, cuando me jubile a la edad de 21 años. Los fines de semana, grupos de preadolescentes llegaban con regalos y recuerdos para ser autografiados por su gran ídola. Pero los guardias les negaban cortésmente la entrada. Ellos tenían la instrucción concreta de decirles a todos los invitados no deseados que Marilu Retton, la niña olímpica, no vivía ahí. A pesar de su ajetreada agenda, y que cada vez era más complicado entrenar, quería llegar a los Juegos Olímpicos de 1988. Bella Caroli llegó a mencionar que tenía muchísimas posibilidades de que pudiera hacerlo. Ella está en su mejor edad, con forma física, habilidades y actitudes excelentes, puede competir por un mínimo de tres o cuatro años más como la figura principal en la gimnasia femenina. Pero pasó de ser una pequeña gimnasta a una pequeña mujer de negocios. Bella Caroli le llegó a decir que solamente podía empujarla hasta cierto punto, que era su decisión, si mantenía su talento, si mejoraba o elegía diversificarse. Casi todos los norteamericanos, incluida a Retton, le pidieron a Bella Caroli en varias ocasiones que comparara a Komaneshi con Retton. Caroli, con respecto a este tema, simplemente llegó a decir, No hay comparación, no creo que todos se enamoren de Marilu al principio. Nadia era ligera como una mariposa, Marilu no lo es. Pero Marilu es algo nuevo. Ella es única, nueva, que estará completamente fuera de lugar. No hay comparación entre las dos. Estamos hablando de ocho años atrás, ocho años en el progreso de la gimnasia. Lo que es bueno hoy, mañana es viejo. En gimnasia, ocho años son cien años. Al final, terminó enfocándose directamente y solo los negocios, y el 29 de diciembre de 1985, Retton presentó una demanda pidiendo que ya no se le considerara como una menor de edad, para que pudiera invertir los fondos que le pertenecían en una sociedad limitada en Nueva York. Un año después, anunciaría su retiro. Mi decisión de retirarme se basó en mi sentimiento de que he logrado los objetivos como gimnasta que me propuse hace varios años. Retton solo llegó a competir una vez más, ganando su tercer título consecutivo, en la Copa América, en Indianápolis, en 1985. Marilu Retton hizo historia en su país y también mostraba al mundo la evolución y el cuerpo que tendrían las gimnastas estadounidenses más sobresalientes en un futuro. Retton estaba consciente que su figura distaba de los estándares. La gente piensa que las gimnastas son todas chicas altas y delgadas con colas de caballo. Creo que soy parte de una nueva raza. Tengo el pelo corto y soy musculosa y mi mejor punto es ser fuerte. La gimnasia artística ha evolucionado. Y Retton fue el inicio de ese cambio. El último resplandor de una gimnasia más estética, elegante o artística, como quieras verla, llegó en el 2008. Y Retton dio estas declaraciones. Ella era una de las gimnastas más hermosas que he visto. Pero ese tipo de gimnasia se ha ido. Cuando competía, eran las mariposas bonitas, que yo no era. Le mostré al mundo lo que iba a ser el deporte, poder y atletismo en lugar de solo el lado elegante y artístico de las cosas. Me gusta leer sus comentarios. Dime, ¿qué piensas de Mary Lou Retton? ¿Crees que en 1984, si hubiera competido contra las soviéticas, hubiera ganado? ¿Y quién, para ti, en ese momento, era su mayor rival? Te leo en los comentarios.